Unidad Materno-Infantil del Tolima es amor por la mujer y los hijos. En el año 2007, un grupo de profesionales vinculados al sector salud crean la Unidad Materno-Infantil del Tolima con el fin de suplir una necesidad regional orientada a la atención especializada de las gestantes de alto riesgo y de la población infantil. Durante estos años de servicio, gracias al nivel científico, humano y tecnológico, se ha logrado un excelente posicionamiento y el reconocimiento de nuestros usuarios. Cientos de ellos, junto a sus familias, han recibido atención de alta calidad y calidez, liderado por un grupo de excelentes pediatras y ginecólogos apoyados por el equipo directivo y administrativo. En la Unidad Materno-Infantil del Tolima, durante nuestros primeros seis años, hemos atendido 21.500 usuarios. Somos una institución amiga de la mujer y la infancia, ofreciendo una atención integral en salud y nutrición, garantizando los derechos a las madres gestantes, recién nacidos, niños y niñas. Nuestro modelo de atención contempla un cuidadoso seguimiento de las mujeres embarazadas para detectar en forma temprana riesgos y alteraciones de su embarazo. Tratados por especialistas en gino-copstetricia, apoyados en ayudas diagnósticas y terapéuticas de alta tecnología. El cuidado de los neonatos inicia desde el momento del nacimiento. Un equipo conformado por pediatra, terapeuta respiratorio y enfermero, se desplazan a la sala de partos o al quirófano para realizar la adaptación y reanimación neonatal temprana, previniendo la aparición de complicaciones y secuelas. Los niños sanos regresan con su madre y aquellos que requieren un cuidado especial ingresan a la unidad neonatal, donde reciben atención integral por las diferentes especialidades y subespecialidades pediátricas. Disponemos de la infraestructura, el recurso tecnológico y humano para la atención de los pacientes neonatos y pediátricos remitidos de todo el departamento del Tolima y la región, que requieren atención de alta complejidad como parte de nuestro compromiso con la salud y la vida. La Unidad Materno-Infantil del Tolima, institución de mediana y alta complejidad, es centro de referencia para la atención neonatal y pediátrica por su alta calidad en la atención, tecnología de punta y por la continuidad que ofrecemos a los prematuros mediante el programa Madre Canguro. Somos también pioneros y líderes en ventilación de alta frecuencia, terapia con óxido nítrico y terapia con oxihelio. A través del programa Madre Canguro pretendemos mejorar la calidad de vida de los neonatos prematuros o con bajo peso al nacer mediante la atención integral durante su primer año de vida, respaldados por un equipo multidisciplinario. Brindamos también los servicios ambulatorios de consulta externa e imágenes diagnósticas. El compromiso con nuestros usuarios nos ha impulsado a ampliar constantemente nuestros servicios. Actualmente nos encontramos en proceso de construcción de la nueva clínica UMID, con la cual en el año 2017 aumentaremos nuestra capacidad y garantizaremos la prestación de servicios integrales de urgencias, unidad de cuidado intensivo, cirugía, obstetricia, hospitalización y quimioterapia para la mujer y los niños, entre otros. Esta nueva clínica permitirá disminuir las tasas de morbilidad, discapacidad y mortalidad en los niños, niñas, gestantes y mujeres en general, con lo cual contribuiremos a mejorar su calidad y condiciones de vida al tiempo que será un motor de desarrollo económico y social para nuestra región. En la Unidad Materno Infantil del Tolima siempre encontrarán seres humanos comprometidos con el bienestar de nuestros usuarios y solidarios con sus semejantes. La Unidad Materno Infantil del Tolima es amor por la mujer y los hijos. La Unidad Materno Infantil del Tolima